¡Hola mis amores! Espero que todo se encuentre muy bien Me alegro que estés en el día de hoy acompañándome en este tutorial de maquillaje que les tengo que es bastante colorido Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es de Sire Mari y te invito a que te suscribes para que seas parte de mi familia de los Fishy Babies y no te pierdas ninguno de mis videos dándole a la campanita dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video como vieron el título de este video, valga la redundancia Hoy les traigo un tutorial bastante colorido y me disculpen que estoy un poco todavía, estoy enferma Esta es la propuesta que les tengo y estuve utilizando esta paletita de My Nena en colaboración de House of Glam by Dama miren que bella Esta paletita, todos sus colores son bastante vibrantes diría yo, tiene los colores principales que normalmente uno busca en una paleta que tenga colores solamente este violeta que está aquí es un poco satinado pero más mate que satinado yo no diría que es súper satinado la paletita es full mate tiene un espejo que me encantó si puedes ver el rostro y realizarte el maquillaje más cómodamente solamente estuve utilizando un tono que no es de la paleta que es este que tengo aquí, que es como metálico y lo estuve utilizando de la paletita de Lluvia's Place esta que está aquí y este fue el tono que se llama Angelique que fue el tono que estuve utilizando es el único tono que utilicé fuera de esta paletita de My Nena me gustó el resultado, tiene lo que son violetas, amarillo, anaranjado y aquí abajo tiene el verde así que el tutorial de un full make puede estar enseñando todos los productos porque me realicé el maquillaje, también el labial es de My Nena y el iluminador también así que espero que les guste no olviden dejarme su like y dejarme en comentarios si les gustó el look o que otros looks de otros colores les gustaría estar viendo así que nos vemos en un próximo video los dejo con el tutorial empezamos aplicando la prebase y estoy utilizando este corrector de Make of Revolution en el tono C7 nos va a ayudar a que la sombra se vea más pigmentada y dure más tiempo y como les mencioné vamos a estar utilizando esta paletita de My Nena en colaboración con House of Glam by Dama y vamos a estar aplicando el tono amarillo a toquecitos para depositar el color y de la misma manera vamos a estar aplicando el tono anaranjado lo estoy aplicando y concentrando a toquecitos para no perder el color luego más adelante vamos a estar difuminando para entonces hacer la transición de ambos colores vamos a estar aplicando el modelo Ahora con una brochita de difuminar Estoy difuminando el amarillo Con el anaranjado Y vamos a estar haciendo el cut crease Utilizando el mismo corrector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a estar utilizando el tono violeta Y este lo vamos a aplicar solamente en la esquina del ojo No lo vamos a estar subiendo Hacia el párpado inmóvil Si no se va a quedar solamente En el párpado móvil Y en la esquinita Este violeta me encantó Super pigmentado Y el otro tono que vamos a estar utilizando Va a ser este que se llama Angelique Que es como un metálico Un poco grisoso Pero no se aprecia bien Que es gris Se ve como que más perla Y lo vamos a estar aplicando En el párpado móvil Que resta De el maquillaje De primer voy a estar utilizando estos dos El que estoy aplicando ahora Es de la marca Dr. Brown Y es un primer para iluminar Estoy utilizando este primer Ya que voy a estar utilizando Una base mate Y quiero pues que no se vea tan mate El próximo primer que voy a estar utilizando Es para los poros Y es de Maybelline Y creo que es el medium Porque deposita un poco de color Y disculpen mi curita Pero como base voy a estar utilizando Esta de NYX Que es la nueva que tiraron hace poquito La Can't Stop Won't Stop En el tono Neutral Buff Esta base la estoy amando Con mi vida Creo que ya es la quinta vez Que la he estado utilizando Y la estoy utilizando Con diferentes primers Para probarla Y me está encantando Literalmente Les tengo que hacer Una reseña De esta base Nuevamente estoy utilizando El corrector de Makeup Revolution En el tono C7 Usualmente siempre utilizo El mismo corrector para todo Para prebase Para iluminar Para tapar imperfecciones La mayoría de las veces Y para sellar El corrector estoy utilizando El polvo translúcido De Colourpop Y para sellar El resto del rostro Voy a estar utilizando Un polvo translúcido Pero compacto De la marca Catrice Porque me gusta mucho Y es waterproof Hace que mi maquillaje dure muchísimo Vamos a hablar de este Contorno bronceador Se llama Brown Tour Creo que se llama Porque es un bronzer Y contorno a la vez Es de Morphe El tono Es bien difícil de decir Así que se lo voy a estar poniendo En pantalla El O sea Me encanta Tiene un coste de 12 dólares Y para el precio Yo siento que Esto lo necesita todo el mundo Hay varios tonos Y Esto a mi me ha salvado la vida Me encanta Un color súper broncito Si tiene un poquito anaranjado Pero cosa de nada Y difumina como mantequilla Entonces con el tono más clarito Hago el contorno de la nariz Y no tengo que difuminar mucho Queda bien lindo Bien sutil Me encanta Se los recomiendo A cualquiera De blush Estoy utilizando Esta paletita Del volumen 1 De Juvia's Place Me encanta La cámara La cámara no enfocó Pero la máscara Que estoy utilizando Es de la marca Essence Vale 4.99 Es excelente Y la consigues En vuelta Ahora voy a estar Aplicando el tono verde Debajo de las pestañas Posteriores Ahora voy a estar Aplicando este iluminador Que es de un trío De una paletita De My Nena Creo que es el volumen 1 Me encanta Y ahora de labial Voy a estar utilizando El tono Kani También es de My Nena Es uno de mis labiales favoritos Creo que es un tono De los que Usualmente pega Con todo tipo de maquillaje Es como Noot Peachy Y me encanta Y así quedó el resultado final Espero que haya sido De su agrado No olvides darle like Y suscribirte Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!